Tras exponer el caso aquí en Canal 14 de una casa afectada por grietas en la misma dirección del hundimiento que afecta la Ruta 2 a la altura de Barrio Durán Picado, aquí en Pérez Celedón, consultamos al alcalde generaleño, que también es la cabeza del Comité Municipal de Emergencia, sobre la atención que le están poniendo a este punto. De mucha preocupación, inclusive ya en su momento, esto es un comportamiento, algunas ceñitas que ya se habían dado en otro momento en donde inclusive ya había criterios de geología al respecto, por parte de Conavi también se están reforzando algunos otros estudios recientes, porque parten inclusive de la misma Ruta Nacional, de la Ruta 2, y es un punto de mucha preocupación en donde inclusive el propio tema de vivienda, esperaremos también criterios al respecto de la Comisión. La Comisión Nacional y las visitas técnicas que nos han hecho acá al Cantón. Se están esperando resultados de varios estudios de distintas instituciones, comentó el jerarca, pero garantizó que se está trabajando en el tema. ¿Pero si se está trabajando en ese punto específico? En ese punto específico, don Johan, se está trabajando, ¿verdad?, porque la cantidad de viviendas ahí son cuantiosas, ¿verdad?, y la topografía es de suma preocupación y de mucha peligrosidad en este momento. Seguiremos atentos a este caso. Gracias. 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 Gracias.